A continuación les vamos a poner el ejemplo de cómo ejecutar o realizar el salto de resistencia, Resistant Jump. Es muy importante que aprendan a cargar correctamente y después se explosiva a la hora de saltar. Exactamente. Una alternativa es utilizar una banda gruesa de resistencia, ponerla a la altura de las caderas y obviamente amarrándola o que alguien la sostenga. Para que de esta manera podamos bajar y brincar.